Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachada Encantida de llegar a la botella El VIP, villa más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo, ya ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me sofoque Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bellaguerra sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tengo que ser las que ver, piensas lo que no son Tengo que ser, calame esta noche Tengo que ser, calame esta noche Tengo que ser, calame la onda Tengo que ser, calame la flor Tengo que ser, calame la tierra